¿Qué es la páncreas? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. El páncreas es una glándula que está situada en el medio del abdomen, de la panza, y cumple dos funciones, una endócrina y una exócrina. Traduciendo al castellano, la endócrina es aquella que genera unas hormonas como la insulina y la exócrina es la que libera unas enzimas como la milasa que permiten y ayudan a la digestión de los alimentos. Uy, hay más de 20 causas de la pancreatitis, pero vamos a nombrar las tres más frecuentes en Argentina. Una es la litiasis vesicular, dos es el alcohol y tres es la hipertrigliceridemia, que es el aumento de unas grasas en la sangre que se llaman triglicéridos. Bueno, los factores de riesgo para pancreatitis tienen que ver un poco con las causas. El alcoholismo es un factor de riesgo, la presencia de litiasis vesiculares es un factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo, la diabetes es un factor de riesgo para, digamos, la evolución de la pancreatitis, entre otras cosas, la edad también. Bueno, la pancreatitis aguda se va a manifestar como un dolor importante en la boca del estómago, que se irradia hacia la espalda y asociado a vómitos. Esa es la clínica característica de la pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica se puede manifestar por dolores similares a estos, pero repetidos en el tiempo. También puede haber manifestaciones de índole de insuficiencia pancreática, es decir, que el pancreas no llega a cumplir su función, entonces puede aparecer diabetes y puede aparecer esta dificultad en digerir las grasas y puede generar lo que se llama esteatorrea, que es la presencia de grasas en exceso en la materia fecal. Eso es algo bastante característico de los pacientes que tienen insuficiencia pancreática debido a una pancreatitis crónica. Bueno, el diagnóstico de la pancreatitis aguda está basado en tres pilares. La clínica, el laboratorio, en donde se piden unas enzimas, que es la milasa en la sangre, el aumento de la milasa en la sangre ayuda al diagnóstico de la pancreatitis. Y por último, las imágenes. Generalmente se empieza con una dicografía abdominal que va a permitir no solo diagnosticar la inflamación del páncreas, sino también evaluar como posible causa la presencia o no de diásis vesicular. Bueno, en sí misma la pancreatitis no se opera. La pancreatitis aguda lo que se hace es, primero, reposo digestivo y analgésicos. Y el 80% de los pacientes con ese tratamiento recuperan el episodio agudo de la inflamación del páncreas. Lo que sí se opera son las causas, digamos, como la litiasis vesicular. O sea, pasado el cuadro agudo de la pancreatitis aguda, después hay que sacar la vesícula y hacer la colegistectomía laparoscópica. Para el otro 20% de los pacientes que pueden tener una pancreatitis grave, bueno, lo que se trata de la pancreatitis grave son las complicaciones que tienen. Las complicaciones pueden ser colecciones infectadas, pueden ser necrosis infectada, la necrosis es el tejido pancreático muerto, y también lo que se llama pseudoquistes que se pueden formar, que son quistes del páncreas que se forman después de una pancreatitis aún. Bueno, en realidad el consejo es que si uno tiene un dolor relacionado, o posiblemente relacionado al páncreas, debe consultar a su médico, porque el manejo de la analgesia en la pancreatitis requiere de una internación, digamos. La pancreatitis requiere de una internación, no es algo que uno pueda manejar en forma ambulatoria. Entonces, la verdad que no hay un consejo para el paciente en sí mismo, sino es una cosa más de manejo entre colegas, que bueno, creo que excede el conocimiento para el paciente esto, ¿no? Bueno, la pancreatitis aguda, como les decía, el 80% recuperan adíntegrum, no tiene ningún tipo de secuela. Ahora, distinto es a aquellos pacientes que tuvieron necrosis del páncreas. A aquellos pacientes que tuvieron necrosis del páncreas, si aquella necrosis es muy extendida, bueno, esos pacientes pueden tener como secuela la insuficiencia del páncreas, tanto en lo que se refiere a las hormonas, sobre todo a la insulina, y quedar con diabetes, y tanto a lo que se refiere a las enzimas, que secreta el páncreas hacia el intestino, para digerir la comida, entonces pueden quedar con esto de la estiatorrea, la mala absorción de alimentos, entonces necesitan suplemento por boca, eso se toman unas pastillas, que son enzimas pancreáticas, que vienen en forma de pastilla, y bueno, es en ese caso el paciente queda para toda la vida tomando estas enzimas para suplir la función del páncreas.